Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo podernos registrarnos en QuickBooks. Así que pues vamos por ello. QuickBooks es una contabilidad inteligente en Sencilla Parapimes y vamos a monitorear los egresos, personalizar facturas, generar reportes y más. Entonces la verdad está súper bien. Vamos a ver qué más nos ofrece. Vamos a poder manejar nuestra empresa de la manera que queramos. Vamos a poder enviar facturas sobre la marcha. Administrar su negocio sobre la marcha con la aplicación móvil de QuickBooks. Crea y envía facturas en línea personalizadas en cualquier momento y en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Entérate a dónde va tu dinero. Para ahorrar tiempo o reducir errores conecta a tu banco QuickBooks y no tiene un costo adicional y puedes incursionarse en cuentas en minutos. Y bueno, tenemos visión general clara de tu negocio. Ve cómo lo está yendo en tu empresa con la variedad de reportes populares o personaliza un SNOW para incluir detalles que te interesen. Podemos elegir un plan de acuerdo para nosotros. Entonces, bueno, tenemos el Simple Start. Esto tiene un costo obviamente. Es un dólar .80 centavos por mes. Y tenemos Essentials. Bueno, este de un dólar nos va a incluir Track Income and Expenses. Ingresos, Egresos, etc. Insights, Reports y todo esto. Y Essentials nos va a costar 2 dólares al mes. Está, la verdad, muy barato porque el precio no va a ser 27 dólares. Y nos va a incluir todo esto que es igual Track Income and Expenses, Track Income and Time, Multicurrency, For 3 Users, Plus Contract. Y bueno, también tenemos el Plus, que igual la tenemos en oferta, que son 3 dólares con 80 centavos y nos incluye todo esto. La verdad es que son bastantes cosas las que nos incluye. Y bueno, vamos a seguirnos. También pueden ayudar a empresas desde hace 28 años. Nos da pues algunos reviews de clientes que han probado esta plataforma. O bueno, este, pues de QuickBooks. Descubre que QuickBooks puede hacer por ti y podemos comprarlo ahorita o podemos hacer una prueba gratuita de 30 días. Ok, entonces bueno, esto es todo lo que nos va a ofrecer QuickBooks. Para registrarse o iniciar sesión vamos a darle clic en Iniciar Sesión. Vamos a esperar a que cargue. Y bueno, dice que pues ingresemos nuestro email o User o Phone. En todo caso, bueno, si no tiene sesión, pues vamos a ponerle New to Intuit y vamos a poner en Create an Account. Ok, vamos a ponerle en Create an Account. Y bueno, lo primero que para crear una cuenta, entonces lo que vamos a hacer, bueno, aquí lo voy a pasar a la de México. Vamos a irnos aquí. Vamos a estar aquí en esta y vamos a darle clic en Iniciar. Y puedes ponerle en Account Align, Precios, Información, Soporte, Pique en esa empresa. Ok, entonces ahorita ya nos pasaron aquí y podemos usarlo tanto en App Store para poder utilizarlo. Ok, entonces bueno, vamos a Iniciar Sesión Online. Ok, vamos a darle clic. Y bueno, vamos a crear una cuenta. Como les digo, tenemos que elegir un plan. Entonces ustedes van a elegir el plan que ustedes quieran. Y bueno, por ejemplo, si quieren ese de 15 dólares, pues van a ponerle Just Plan. Y van a ponerle cuál es el que quieren, de 22 dólares, de 40, de 62. Entonces ustedes van a poner, por ejemplo, ese de 22, le ponen Add Plan. Y bueno, nos dice todo lo que nos está incluyendo. Entonces vamos a poner aquí un email, van a poner un correo electrónico, van a poner el phone. En este caso, bueno, está en Estados Unidos. Ustedes pueden poner cualquiera, país donde sea. Van a buscar su país. Y una vez que lo pongan, pues van a poner un password. Ok, entonces van a poner aquí el password. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a poner... Y aquí vamos a poner un número. Y... Vamos a poner acá, bueno. Ok, vamos a poner México. Perdón. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Ok. Y vamos a poner un password. Nos dice que pongamos ocho caracteres. Tiene que ver una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo. Entonces vamos a poner un password. Ok. Y vamos a irnos a One More Step. Ok, le vamos a dar click. Ok, le vamos a ponerlo. Entonces, dicen que nos envió un código a nuestro número telefónico. Entonces, vamos a poderlo poner aquí, el código. Y bueno, si no lo tenemos, vamos a conseguir otra forma de hacerlo. Podemos poner Continuo. Y vamos a darle click en Continue para el phone. Ok. Vamos a esperar a que llegue el código o pueden llamar. Una vez que tengan eso, pues ya les va a decir que pongan lo que es, pues su tarjeta, el número de tarjeta para tener, ahora sí que todo el plan contratado. Recuerden que tiene que ser el plan para que lo puedan tener disponible. Entonces, bueno, van a hacer eso. Ahora sí, vámonos a lo que es en español para que vean cómo se maneja. Ok, este es en español el sitio. Pensemos que ya estamos registrados, que ya tenemos el plan. Y bueno, vamos a podernos ir a las partes de aquí superiores para encontrar lo que es planes precios. Ya lo tenemos. Tenemos características, fuentes bancarias, facturación. Aquí vamos a poder encontrar todo esto. Vamos, por ejemplo, en fuentes bancarias. Vamos a encontrar información de lo que nos puede ofrecer lo que es QuickBooks en lo que es cuentas bancarias. Tenemos, por ejemplo, lo que es facturación, que es lo que muchos se apoyan en este programa. Tenemos cómo se usa. Tenemos videos. Tenemos todo lo necesario para empezar a usar lo que es facturación. Tenemos, por ejemplo, migración de datos. Tenemos seguimiento de IVA y GTS. Seguimiento de gastos, aplicación móvil. Tenemos también la opción de ver todas las características que nos ofrecen. Para que nosotros podamos ver qué es lo que tiene QuickBooks para ofrecer a nuestra empresa. Ok, entonces aquí podemos encontrar todo eso. Por ejemplo, facturación, que les digo que es lo que más usan. Pero tenemos lo de gastos, tenemos contabilidad de la nube, control de inventarios, etc. Entonces vamos a poder tener eso. Y vamos a, también tenemos lo que es información y soporte. Si tienes algún problema, alguna duda, pues el soporte de QuickBooks te puede ayudar muchísimo. Entonces, bueno, aquí tenemos introducción. Tenemos todos estos videos, tutoriales para que tú puedas verlos. Tenemos artículos para que puedas leer cada uno de estos y te ayude a solucionar pues lo que es el problema que tengas o la duda que tengas de QuickBooks. Aquí tenemos lo de facturación, igual tiene videos para que puedas verlos sin ningún problema. Tenemos artículos. Tenemos gastos. También tiene videos, informes de impuestos. Tenemos también para administrar tu contabilidad. También lo tenemos aquí, que son más artículos. Aquí tenemos muchísimos artículos que puedes leer. Y tenemos esa herramienta correspondencial, comodidad o contáctanos. Si tienes alguna duda y quieres preguntar, pues puedes ponerlo en contactar para que el soporte te ayude. Entonces aquí puedes poner seleccionar. La pregunta, obviamente, bueno, aquí está en inglés. Entonces tienes que te saber el inglés para ponerla y para que se pongan en contacto contigo y no tengas ningún problema. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Como pueden ver, pues es muy fácil regresar con QuickBooks. Simplemente necesitas pues tener un plan para poderlo realizar sin ningún problema. Pero fuera de eso, pues es muy sencillo. Espero les haya ayudado. Si no se lo pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren ver videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.